Un diálogo, un debate en frente de todos los estudiantes del tecnológico, donde pueda comprobar de veras que no, que ha hecho con nuestro dinero, que ha hecho con los ingresos y egresos, que ha hecho de veras por el estudiantado y pues de manera inmediata también, pues que ha hecho derogando nuestra institución, pues tomando a los alumnos como un proyecto político en el cual pues debe de ser totalmente apartidista nuestra institución. Así es, totalmente apartidista la institución educativa de nivel superior, es una escuela pública, el Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas y lo mismo, sería ideal que lo mismo ocurriera en otras instituciones de educación superior de Zacatecas, incluida la Universidad Autónoma de Zacatecas. Rápidamente, otro joven estudiante, Luis Miguel García Varela, este joven sí, nos habló del pliego petitorio que van a estar enarbolando ante las autoridades educativas y directivas de esta institución, para que pues se logre el cese de este dirigente estudiantil. Es una serie de irregularidades, del cual presidente del CESA, del ITZ, Ricardo Rodríguez Villagrana, la comunidad estudiantil está en total descontento por el mal uso de recursos obtenidos, así como las actitudes hacia los estudiantes y a la misma institución. Es por eso que pedimos una respuesta pronta y favorable a nuestra petición, a manera de no afectar las clases de la comunidad estudiantil. Queremos que esto sea rápido y va a ser sencillo, lo que vendría siendo ya que venga el Consejo Nacional, el presidente del Consejo Nacional. Nosotros exponemos los siguientes puntos que solicitamos. La institución del actual presidente del CESA, del ITZ, ya que más del 50% de los alumnos han firmado su pronta de institución, a lo que le comentaba. Más de 1.700 alumnos han apoyado esta causa, o están simplemente inconformes con las actividades que se han registrado, con la administración que tenemos por parte del presidente del Consejo Estudiantil. Queremos una auditoría para saber dónde obtuvo los recursos necesarios para la compra de su vehículo obtenido recientemente, ya que no tiene ni trabajo ni ningún ingreso fijo. También pedimos un antidoping del presidente del CESA. Queremos cuentas claras sobre las becas alimenticias y de la renta de la cafetería, ya que estas no han sido entregadas en todo el semestre. Exigimos una carta de no antecedentes penales. Revisión bajo rendimiento escolar. Revisión bajo rendimiento escolar. Hay un reglamento aquí interno donde dice que un alumno que ya es egresado no puede seguir siendo presidente del consejo. Él ya está aparte, punto y aparte. Lo que pasa aquí es que él tiene cargada lo que es inglés para seguir en el sistema. Y la sigue reprobando para no ser restituido en sí y forma. Pero nosotros nos preguntamos, ¿eso para qué deja trabajar? Si no vas a hacer algo en bien de la comunidad estudiantil, ¿para qué seguir? Hay muchas personas que quieren seguir. Hay un grupo de personas que simplemente están interesados en ponerse la camisa y él no se la pone. ¿Qué tal? Piden incluso en el pliego petitorio estos 1.700 alumnos que le hagan un examen antidoping a este líder estudiantil o pseudo líder estudiantil del Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas, Ricardo Rodríguez Elcani. ¿Qué cosas no habrá detrás en este asunto? Es un tema donde debe entrarle hasta la Secretaría de Educación y Cultura. Ojalá que apoyen a estos jóvenes porque son 1.700 los que están pidiendo, haciendo esta petición. Y bueno, pues qué importante que se involucren y que sean consecuentes en este tema de sanear el tema del Consejo Estudiantil de esta institución educativa. Rápidamente, el propio Luis Miguel García Varela, Luis Miguel García Varela, habló ante nuestras cámaras de la situación general en la que estudian los alumnos de esta escuela. Muchos hasta aquí están de que no esperaban el paro. El paro fue simplemente porque es una última alternativa, ya queremos una respuesta de ya. Se quiso llevar por una línea muy pacífica, pero eso fue una recolección de firmas. Los alumnos nomás están inconformes con respecto a que no se les avisó que no daba de clase, pues les decíamos. Es que no se podemos avisar, el chiste es que estuvieron aquí. Ha habido mucho apoyo. Como les comenté, en la mañana sí estaba a rebosar. Pero el detalle es que muchos son de fuera, muchos tienen cosas que hacer, trabajan para sostener sus estudios. Nosotros es lo que queremos evitar, prolongar esto para que no sean afectadas sus calificaciones, para que no sean afectadas sus clases. Simplemente queremos que esto sea pronto, claro y sencillo. La respuesta del alumnado ha sido positiva a esto, ellos han estado en toda la disposición. Muchos también fueron a descansar porque esto va, por lo visto, va a llevar a este día. Queremos, o tenemos que cuidar la institución, ya que va con nuestra jurisdicción, nuestro cuidado, la institución por la noche. Pueden descansar varios para hacer el cambio de turno. Bueno, pues ahí está la situación, que es una situación no menor, es un tema serio, importante. Han dicho los jóvenes que van a permanecer con la toma de esta escuela, el tiempo que sea necesario, porque están ya exigiendo que haya una resolución al respecto de este tema. Dicen si tienen que ser días, días, o una semana, o varias semanas. Ojalá, ojalá, en verdad, que las autoridades educativas volten a verlos y los respalden, y sobre todo, el gobierno del Estado de Zacatecas, porque es de su competencia, este Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos porque tenemos más información para usted. ¿Te sientes con ganas de ver los programas que más te gustan? ¿Te sientes con ganas de un gran servicio de Internet y llamadas ilimitadas a todo México fijo? Entonces tú te sientes con ganas de diversión al 100 de Cableco. Ahorra 110 pesos al mes por tres meses al contratar el paquete de Internet, televisión y telefonía. Cableco, tus sentidos al máximo. Decimocuarto Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2015. Las plazas, plazuelas y callejones de nuestra ciudad se verán engalanadas por importantes compañías teatrales nacionales e internacionales. Te invitamos a disfrutar de este gran evento con toda tu familia. Del 17 al 24 de octubre. Gobierno del Estado. Los servicios de salud de Zacatecas elevan su rango a Secretaría de Salud. Con las reformas implementadas por la 61ª Legislatura del Estado, Buscamos para los Zacatecanos mejor calidad y eficiencia en los servicios de salud. Unidos, si podemos. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Entre adolescentes con vida sexual activa, menos de la mitad usan algún método anticonceptivo. Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos en tu centro de salud. SSZ. Servicios de salud de Zacatecas. Gobierno del Estado. Estamos de regreso con usted aquí en Radar Informativo. Es una noche agradable de martes 20 de octubre. El día de hoy en el Hospital General de la Ciudad de Zacatecas se celebró una ceremonia. Se realizó un acto protocolario a propósito de este mes de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama.